Y deja que mis hermanos bajen tu vestido Y si al desnudarte me echas a temblar Con un chero beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo es tejoncito al mío Y allá descubieras buena felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más